Hola, buenas tardes, mi nombre es Dery Cristina, mi esposo se llama Jesús María, somos una pareja de emprendedores del municipio de Urrao, que hoy queremos compartir con ustedes unos deliciosos chorizos de cerdo caseros asados al carbón. Bueno, los chorizos son un proyecto familiar que inició la hermana de mi esposo y con él entonces ya vino la idea de traerlos a Urrao, de venderlos, pero nosotros no los preparamos como tal, ellas quienes los preparan, nosotros los vendemos, los chorizos constan de arepas, las arepas las trabajamos directamente con productores urraeños que son paisarepa, las papas, el limón y bueno, ya van a empezar a ver cuál es el proceso. Se ponen los chorizos en la parrilla de carbón entre 5 o 10 minutos, dependiendo del calor que tenga el carbón y ya se van preparando para que los clientes pues lo puedan consumir. Bueno, además de eso también vendemos arepas rellenas de queso y de chocolo, esas las hace mi mamá, eso fue un producto de la casa que nos gustó y quisimos también traerlo y también trabajamos con casa lechera que nos hacen unas arepas de queso deliciosas, también las vendemos acá. Mi cuñada también hace morcilla, butifarra y nosotros también vendemos todos esos productos acá. Estamos ubicados en la estación de gasolina Zeus, en la tienda de Juan, es conocida como la tienda de Juan, entonces pues obviamente los queremos invitar a que vengan, se coman su chorizo, mientras tanto los mecánicos les arreglan el carro, lo que tengan que hacer o les lavan el carro o tanquean y pueden disfrutar de lo que presta también el servicio de la tienda que son los helados, las gaseosas, la cerveza y disfrutar un rato ameno aquí en un espacio que es un poco apartado y que creeríamos que de pronto no puede ser muy concurrido pero que es un espacio también para compartir en familia. En este momento pues la red social que más se maneja en este momento es la mía pero los teléfonos son 301-229-103 porque contamos también con servicio de domicilio y 313-689-1313, ahí pueden llamarnos o decirnos ya vamos a subir, prepárennos unos choricitos, váyanoslos organizando, nosotros con mucho gusto se los vamos asando o nos piden, ah tengo mucha pereza de salir de la casa, venga me vas a mandar unos choricitos o me vas a mandar unas butifarras o una picadita o unas arepitas de chocolate o arepas de queso y con todo el gusto se los enviamos y también incluye en la compra de la gaseosa.